Una buena luz ahí Bueno, es el edificio del Chicago Tribunal ¿Qué es? Gracias por ver el video. Bueno, vamos a seguir. Acá no se puede porque está muy quemada la luz. Ya que estamos nos asamamos. Bueno, este lugar me gusta, ¿eh? Lo descubrí tarde, me parece. Bueno, vamos a ver el otro lado, hay mejor luz. A ver, está lindo, ¿eh? Ahora. Escuchame, eso va a estar bueno.